Bienvenida Pascor Nuno, Elia Marzol y Sol Pérez. Pero por favor, no lo tomes personal. Se equivocó mi Paraguay, no era así. Hola Pascor. ¿Me hace el jogui? Sí, muy bien. Namasté, ¿cómo vas? Namasté, muy bien. Yo lo voy a hacer con esto. Ponételo vos, Montero. Yo con eso no sé, que era conger. Dios mío. ¿Me lo pongo yo para la foto? Sí, por favor. Vení que te ayudamos. Así, así. Ah, hermoso. Sí, sí, parezco Casper, boludo, así. Ay, qué bonita. Divino, divino. Ahí está, yo me quedo así. Uy, qué bonita foto. Mirá. Espectacular. Estoy entre una publicidad de condones. Me encantó, mirá qué linda, chica. Hermosa, pasenla después, pasenla. Pongámosle nombre a esta foto de Marquesina, Carlos Paz, temporada teatral. Sí. Un nombre, a ver. Y cabeza de huevo duro. Huevo duro. Sí. Huevo duro y las trillizas de oro. Huevo duro. Sol, qué nombre se le ocurre para esta... Yo soy mala para estas cosas. No tengo imaginación. Bien, perfecto, gracias. Muy poca imaginación. La despedimos con un aplauso. Soy sincera, por lo menos. No, o sea, sé que sos sincera. Yo le pondría... ¿Cómo? Esmerate. Capuchón blanco y sus tres amantes. Bueno, ahí. No es una obra para toda la familia. No es para... No, no, no. No es apta para todo público. ¿Cómo andan, chiquis? ¿Bien? Muy bien, re bien. ¿Qué les esplendias bien? Con los ojitos... ¿Bien? Brillante. Estamos... No, estamos bárbaros. Estamos bailando. Estamos desesperando hasta que vimos la ropa. O sea, podemos decir que las tres están pasando por un gran momento en su vida. Un excelente momento. Bien. ¿Usted es mamá de dos? Dos. ¿Duquesa metió? Sí, dos años y un año. Ítalo. Sí, y el otro se llama Milán. Milán. Son dos varones. Bien. ¿Y cuánto se llevan? Un año. Ah, muy bien. Sí, así, pum, pum. O sea, boludeó bastante y ahora le metió grosso. Eso es lo que... Ahora sigue boludeando, en realidad. Ah, digo, bueno, se tomó un tiempo, está bien, y ahora... Bueno, Abelés. Se tomó un tiempo, se preservó. Estuvo sus dos tíos y ahora tiró la chacueta. No, no, no. Soy súper madre, te digo. 100% madre. Es muy buena madre. 100% madre. Y aparte de una empresa, tampoco se puede joder mucho, ¿no? ¿Cómo que qué? Tengo una empresa que tengo que mantener. No, sí, ya sé. Y sus hijos tienen que... Por eso, no es tan fácil. No es joda. ¿Te gusta trabajar? Me encanta, amo lo que hago. Mi pasión es mi trabajo. Muy bien, me gusta. Sí, me gusta mucho. A Noel la he visto siempre. ¿Sí? Sí, es verdad. Bueno, menos mal. Es muy generosa, Paz. ¿Sí? Sí, después te reclama. Dice, gorda, tráeme el vestido, dale. Pero no lo sé todavía, Paz. Bueno, claro. Para, banca. Me voy a pelarro acá.